Bueno, pues muchas gracias. La verdad que en primer lugar agradecer la acogida tan fantástica que estamos teniendo aquí en Trujillo por parte de la organización del evento. Felicitarles también por la magnífica instalación que tienen. Y después, bueno, a nivel de competición, pues venimos con las máximas intenciones, obtener el mejor resultado posible. En este momento tampoco es cuestión de evaluar número de medallas y tal, porque aún no han salido a las listas definitivas de inscritos para saber exactamente cuál es la calidad de nuestros rivales, pero lo haremos lo mejor posible, dejando el pabellón lo más alto posible. ¿Cuántos deportistas está trayendo España para este torneo? Bueno, la expedición se compone de 25 deportistas y 9 técnicos que le acompañan. Así que un total de 34 personas componemos la expedición que a partir del viernes empezará a competir aquí en Trujillo y con las máximas expectativas de obtener el mejor resultado posible. ¿En qué disciplina lo vamos a ver? Pues prácticamente en todo. Tenemos velocistas, tenemos corredores de medio fondo, corredores de fondo, marchadoras. Principalmente una de las figuras del equipo es Julia Taka, la atleta que acaba de ser tercera en el campeonato de Europa en 50 kilómetros de marcha. Tenemos saltadores en longitud y altura, lo que ustedes llaman salto en largo, y saltadores de pértiga y lanzadores de martillo y jabalina. O sea que prácticamente cubrimos todas las especialidades y ya les digo, con deportistas que vienen con la máxima ilusión de obtener un buen resultado y si es posible, colgarse la medalla. Muy bien, vamos a seguirlos entonces en el trabajo que hagan durante este fin de semana en Trujillo. Bienvenidos y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por prestarnos la atención. Muy bien, guayero.